¡Hola! Hola chiquichicas y bienvenidos, estamos en una cosa que no hemos hecho nunca, es una nueva modalidad de juego, se llama Direct Strike, espero que os guste, ya os digo, es la primera vez que lo jugamos, por tanto, vamos a probarla, vamos a ver que tal, y por supuesto vamos a ir viendo pues como se salen los acontecimientos y si es algo que merece la pena volver a traer alguna que otra vez. Estamos aquí con tu hámster que se ha vuelto nuestro enemigo, no sé, le ha salido esa vena malvada y se ha vuelto nuestro enemigo, tenemos también a Ed como enemigo y tenemos como ayudantes a Morrix y Maltael, que ya sabéis por supuesto si perdemos la culpa es de Morrix y si Morrix lo ha hecho bien por alguna casualidad la culpa es de Maltael. Así es, bueno y también si ganamos la culpa de que el otro equipo haya perdido pues evidentemente recaería sobre el bueno de tu hámster, que para algo es el noob, el noob hay que echarle la culpa, eso ya lo sabemos todos. ¿El qué? Claro. Claro. ¿O tú no le echas la culpa al novato cuando pierdes en un juego? Me niego. Sí, a mis cojones. Eso nadie lo hace. Tío, nadie. Nadie, nadie, eso nunca nadie lo hace. Yo, echarle la culpa al novato, al que no sabe jugar, eso cuando se ha visto. No, no, me refiero a nadie no le echan. Ah, ya. Bueno, por cierto, gente. Yo, cuando estoy grabando esto, estoy malito, ¿vale? Si de repente en la sesión de estas, bueno, en los vídeos de esta semana me veis toser, me veis estornudar, me veis morirme en medio del vídeo. Pues ya sabéis por qué es. Y no ha habido directos precisamente por lo mismo, porque he estado malito y no ha habido tutía. O sea, ya cuando me recupere del todo, pues ya empezaremos con las cositas interesantes. ¡Oh! Nova viene a jugar duro. La carry gun que hay es buena. La carry gun que hay es buena. Interesante, interesante. Y sabemos que... No sé qué ha dicho. Yo tampoco. Vale, entonces estamos todos. Aquí iba a mencionar que hay un combillo ahí con Tychus bastante bueno. Da, bueno, pero como no hemos sacado a Tychus ninguno, pues ya un poquito tarde. Ah, bueno. Un poquito bastante tarde, de hecho. Está bien que haya unidades invisibles, enemigas. Eso siempre ayuda a que nuestras tropas tengan cierta ventaja. ¡Lol! Morrix vs. Kerrigan. Claro, por eso dice que está cheta, porque él no para de matarle. Eh, a ver, acaba de salir, es el primer enfrentamiento, gracias. Bueno. Eh. Eso no quita que te esté machacando, Morrix. O sea, quiero decirte... Una cosa no quita la otra. ¡Oh! Bueno, le tienes que aceptar la realidad, Morrix. La realidad es la cosa. Le quiero matar... Le quiero matar... Siempre me quieres matar, pero eso no cambia la realidad. La realidad sigue estando ahí, por mucho que tú quieras matarme por ello. Debes ser consciente de ello. Sí. Me encanta porque tu hámster se está enfrentando a algo que le va a dar mucho por culo y no lo sabe aún. No entiendo. ¡Uh! Pero, claro, tienen al... El Ed sí que me está dando por culo a mí. Eso sí que es cierto. ¡Wiii! El Ed me compensa bastante bien. Ah, qué rabia. Tengo que sacar unidades terrestres, aunque no me guste, por ahora. Joder, cuánto puto reino. ¡Hombre, es que a ver! La reina de espadas tiene que tener sus reinitas secundarias para lamerle el culito. Quiero decirte... No ha nacido reina que no tenga un séquito lamiéndole el culito. Que yo sepa. Claro. ¿Ha habido tu hámster? ¿Ha habido alguna reina que no haya tenido séquito? Eh... Ya me te cuentas. Yo qué sé. Eres el mayor. Eres el que más sabio tienes que ser, ¿no? Tiene que ver conmigo. Qué sé. El más viejo siempre tiene que impartir sabiduría. Eso se lo han sacado del objeto. Sí, sí, sí. Pero... Oh, venga. Joder. ¿Qué pasa? Mis unidades aéreas invisibles te dan mucho por saco. Oye, que alguien saque mi detector de invisibles, cabrones. Hombre, a ver, es que... Es que los invisibles son... Son mucho caché en la casa de Nova. La casa de Nova sabe mucho de invisibles. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque si no, no... No fluye la cosa. Amo mis invisibles, dice Maltael. Me encanta saber que amas tu profesión. O sea, eso es algo que me gusta. Aunque también te digo que tus invisibles no son rivales para los míos. Los míos molan más. Tienen mucho más flow que los tuyos. Aunque sí que Morrix está dando paliza. Esto es algo que no pasaba desde tiempos inmemoriales. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Y he hecho qué? Pues fíjate si hasta él está sorprendido. Se hacía que no pasaba. Pero sí, es imposible. Yo... No. No es posible. Yo no tenía el poder aún para derrotar a Ketigansol. No, es que solo no lo has derrotado. Pero bueno. Pues ya está. Pero lo has derrotado, que es lo importante. Pero gracias al otro... Bueno, pero... A ver, ¿qué más da? O sea, teniendo en cuenta el resultado, ¿qué más da el proceso? ¿No? No. ¿No? No, no, no. O sea, quiere decir que lo importante... O sea, lo importante es que ganes tú, no ganar. Ya, a ver, la pregunta es mío. Yo aquí con este tío no tengo ni un solo... Ehhh... Detector de... De... Invisibles. Sí, sí lo tenía, ¿no? Reynor tenía detectores de invisibles. Ehhh... El cuervo, ¿no? No. ¡Ah, no tiene! Vale, pues no, no tienes. Pues a radar iba a que chuta. Tienes tres cracos. Exacto. A radar iba a que chuta, compañero. Ya te lo están diciendo, o sea... Te tienes que adaptar. En un minuto. ¡Murciélago infernal en marcha! Vale. ¡Eh! ¡Hostia! Se nos están viniendo muy encima, ¿eh? Bastante la puta que regan. La puta que regan, no solo la puta que regan, ¿eh? También vienen con tanquecitos muy monos. Hay dos swans, son dos swans. Sí, son dos swans. ¿Te has dado cuenta ahora? Sí. Madre mía. Uno para aéreo y el otro para terrestre. Es que... Vale, pues no. Eh... Los tanques de Nova... Bueno, de... De tu hámster nos comen el terreno. Nos han comido. El terreno. No solo eso, pero tú dale. A ver, Morris, no sé qué te habrán comido a ti, pero a mí me han comido la primera base, nada más, ¿eh? O sea, quiere decirte, yo no sé qué tienes tú ahí... Me he hecho una broma, tío. Es una broma. O sea, una broma o no, quiere decirte, eso es cosa tuya. A mí no me metas en tus filias sexuales. O sea, vamos a dejar las cosas claras. ¡Hola! Estamos grabando vídeos ahora mismo, te lo advierto. O sea, si quieres mantenerte anonimato, no es el mejor momento para aparecer. Tranquilo, tranquilo. Entonces me salgo y luego me meto otra vez. Oye, vamos a estar grabando... Tengo que grabar cinco vídeos de StarCraft, ¿vale? Para que te hagas una idea. ¡Hostia! Oye, ¿qué tal? Esto es para el canal de Gameplay, básicamente. ¡Hostia! La verdad que me molaría, ¿sí? O sea, si te quieres meter... ¿Partidas online o algo? Sí, si te quieres meter y tienes descargado el StarCraft, vamos. No, no, yo soy súper manco de StarCraft. Ah, bueno, pues perfecto. Son minijuegos del StarCraft. No, y partidas normales, pero da igual, quiero decirte. Aquí no hay nadie que sea un experto, excepto yo. O sea, el resto... O sea... Yo ponme los Open Pires con los godos y ahí ya sí que puedo hacer algo. Pero está claro, no. A ver, mira, para compensar ponemos en un equipo a tu hámster y en otro a ti ya queda la cosa balanceada. No te he descargado, pero mira, creo que lo voy a hacer, es la verdad. Mira, pues me muteo y ¿lo estáis haciendo en directo o estáis...? No, no, estamos grabando... Lo que hacemos es que, a ver, el canal de Gameplay, que muchos no sabéis que lo tengo, el canal de Gameplay, pues subo todas las semanas contenido. Entonces, todas las semanas grabo para el canal de Gameplay. Y ahora estamos grabando la sesión. Vale, pues mira, me muteo y así me quedo mirando qué vais haciendo. Vale. Lo voy descargando. Si quieres tu hámster, ponle... Bueno, o que alguien le ponga directo para que vea cómo va la partida. Si queréis. Hostia, sí, por favor, gracias. Yo es que no puedo hacer las cosas a la vez, o sea, no puedo grabar y streamear a la vez, eso me mata. Pues nada, me voy a la... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía la que se está liando. A ver... Necesito sacar otro de estos. ¿No? No sé yo. Voy a intentarlo. Ah, no, 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 no es... ¿El qué? ¿Qué pasa? No es Swan. O sea, no es Swan y Swan, es un Reynor o un. Claro. Claro. Pero tú no sabías que había un Reynor. No te habías dado cuenta. O sea, la conversación que hemos tenido hace un momento de... de que Reynor no podía tener... de que no tenía detectores invisibles, ¿tú qué coño crees que venías? No sé, por un momento pensaba que era alguien de aquí. Vale, vale, vale. No sé, vale. Capacidad de atención desarrollada. Oye, ¿por qué cojones... ¿Por qué cojones no gano cristales, tío? ¿Cómo que no ganes cristales? Tienes que ganar. Se ha quedado en cero. Pues porque ahora has comprado algo. No subes nada porque has usado las mulas. Demasiadas, ¿verdad? El Supply Drop. ¿Qué? El Supply Drop. Sí. Puede ser. Así es algo que es cada vez. Sí, claro. Tenía cuatro y lo has usado. Entonces, hasta que no pagues lo que los... Es un crédito. Ah, puta madre. Sí, sí. Perfecto. Está bien, está bien. Yo pensaba, mira qué guay el dicho este. Me encanta porque acabo de anular la mayoría de su aéreo con mis antiaéreos. Son maravillosos mis putos antiaéreos. Y voy a seguir sacando esos antiaéreos. Cuanto más aéreos me saquen, más antiaéreos voy a sacar yo. Sí, pero imagina que no tengo nada más. Pero también te digo, mis antiaéreos son bastante más baratos e inutilizan a los tuyos. No es que tus aéreos sean un poquito... O sea, no es que les gane por fuerza. Es que tus antiaéreos... Si mis antiaéreos están disparando a tus aéreos, no pueden moverse. Están completamente paralizados. Así de rotos están mis antiaéreos. Para que te hagas una idea, compañero. De la que se te viene el fin. Mira, 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 mira. Mira, mira cómo quedan paralizados. Mira cómo quedan paralizados ante mi poder. No pueden hacer nada. Son goliats. Sí. Lo que pasa es que los goliats de esta mujer tienen hackeo. Entonces, en el momento que disparas, al bicho aéreo que toca, si es mecánico, lo inutilizan. El bicho. Es lo que está más cheto de Nova. Que todas las unidades mecánicas enemigas, si son voladoras, las inutilizan. Entonces, anula el aéreo enemigo siempre que sea mecánico. Yo solo digo, Malta, él está reventando. Bueno, sí. Si no eres capaz de hacerle frente. Ah, no, no, Malta, él es de los nuestros. No, Malta, él no está reventando. Coño, ¿con sus cruceros de batalla soberano? Ya, pero va bien. No quiere decir que este, o sea, no está dando una paliza a paliza. De hecho, nos están aguantando bastante bien. Tampoco te hay que verse realidades. Bueno, bueno. Mira qué majo es eso, eh. Mira, 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 mira. Mira cómo desaparece su aéreo. Mira cómo desaparece. Yo dejaría de sacar aéreo, también te lo digo, eh, compañero. ¿A quién se lo digo? Porque no tengo otra cosa. ¿Qué me estás diciendo? Es que tengo todo aéreo. Bueno, vale, vale. Eh, bueno, vale. Tú mismo. Tú mismo, exacto. Yo no tengo ningún problema. Yo te lo estoy aniquilando como si no fuera nada. Ya es igual. Os lo estoy aniquilando vuestro aéreo como si no existiera. ¿Que queréis seguir sacando aéreos? Seguid sacando aéreos. Eso es lo que evidentemente pasarás, es seguir sacando aéreos. Y no somos los más indicados para decir eso, pero bueno. Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Estamos remontando la partida, les guste o no. Bueno, a mí me parece que estamos remontando la partida. Otra cosa es que ahora nos la vuelvan a remontar. Pero ves, ahora te están matando a ti y yo llego con mi antiaéreo y lo reviento. O ni siquiera, porque parece que no va a llegar ni, vamos, no va a hacer falta ni que llegue mi antiaéreo. Es que mira, 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 mira. Que se pone el escudito y todo lo que tú quieras, pero me da igual. Que les paralice igualmente. Eso de volverse invisible es mi puta madre. O sea, quiero decir, tenéis visibilidad, muy majeta y todo lo que tú quieras, pero que no. No te lo permito. No te lo permito, compañero. Vale, pues sí que nos estén aguantando mejor de lo que yo esperaba. Puede, no lo garantizo. No afirmo nada. No afirmo ni confirmo nada. Afirmar. Ya, ya lo sé. Estaba siendo redundante. Saca otro crucero, saca lo que tú quieras, Maltael. Tú, 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 tú saca lo que veas que es necesario para destruirles. Que por cierto, a Morrix le están dando pa'l pelo. Lo pa'l pelo, pero bien. Bueno, hijo, es una realidad, no es una cosa. No, 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 no es un insulto ni una falta de respeto. Te están dando pa'l pelo. Ves, te he tenido que ir yo a salvar como buen caballero azul. No, no, no te pongas aquí. Soy tu príncipe azul, Morrix. Tienes que aceptarlo. Te guste o no, soy tu príncipe azul. A ver, yo ya sé que por los roles de género no te gusta sentirte como una princesita. Última mete a los putos géneros de mierda. Es que... Pobre Morrix. No se siente identificado con el rol que le ha tocado. Al mismo que se tiene que estar cagando en mis muertos. Y no lo hice en alto por no me darme magraeja. Mira, porque no puedo comandar las tropas y decir que ataquen a las tuyas. Pero que si no... Hombre, a ver, a ver, a ver. Morrix, yo entiendo tu frustración. Pero tienes que pensar en el bien tuyo antes que en el perjuicio ajeno. Es decir, no te viene bien hacer eso. Y tú lo sabes. Y sabes que te beneficia más pensar en tu propio bienestar antes que pensar en el perjuicio mío. Y debes ser consciente de eso. Porque si no, te acabarás haciendo daño. Y no quieres hacerte daño. Le estoy dando por culo, sin más. No busques coherencia donde no la hay. Bueno, 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 bueno. Ahora que sí que nos remontan, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Qué coño esperas? Pues... Que la venzas. Eres Fenix. El todopoderoso. Fenix y no sé jugarlo. Bueno, eso es otro tema. Pero vamos, que tienes de las unidades más potentes del juego. No me toquen las narices. Y además, el aéreo de este hombre, que es lo único que te podría hacer bastante daño, te lo estoy neutralizando yo. Así que tampoco te me vengas con excusitas. Bueno, yo acabo de aumentar daños. Tengo las mejoras al máximo. Y ahora, por supuesto, toca sacar bichejos a saco. Que de hecho, no sé si sacar tanques también, ya que estoy. Por terminar de joder, es la marrana más que nada. O sea, quiero decirte, ellos tienen tanques, pues nosotros sacamos tanques. ¿Por qué no? Hombre, porque también es bueno sacar... Porque siguen sacando aéreo y también hay que contrarrestarles al aéreo. Ya. O sea, eso es un buen motivo. Pequeñeces. 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 Pues ya sabes, sacate tanques. Por algo lo he dicho. Vale, vale. Pues ya está. Problema solucionado. Bueno, nos viene un grupo grande. Nos viene un grupo, de hecho, muy grande, tío. Y yo estoy con la economía un poquito justita. No sé vosotros. Pues la tenemos al máximo. Vale, perfecto. No, pero yo no me refería con la economía justita, que estuviera máximo. O sea, que tengo poco dinero ahora mismo. Ya, ya. Igualmente. No tergiverses mis realidades, Morrix. No tergiverses mis realidades. Claro, tú tergiversas las mías y yo no tergiversas las. Bien, lo vas pillando. No, no. No. Ay, pobrecito mío. Ay, pobrecito mío. Pero te voy a tocar más las narices. Lo has pillado. Y sigue. Y sigue. Y dale. Y dale, y dale. Y sigue, y sigue. Lo que viene todo encabronado, ¿eh? El, el, tu hámster. No le ha gustado. No le ha gustado que no le demos de comer. ¿Por qué será? No sé. Cosas, cosas, no sé. A lo mejor le, le ha ido mal en la cena. No le han preparado lo que él quería y se ha enfadado. La gente se enfada por futuro. Pechuga de pollo. ¿El qué? Pechuga de pollo. ¿El si has comido pechuga de pollo? Sí. ¿Qué pasa? Desde que pollo, desde que pollo en esta está en el canal no se come otra cosa que no sea pollo. No, tío. Mi mujer. Me da de comer lo que le sale de los huevos. Yo nunca le he pidido nada en concreto. Tío, yo le digo, dame de comer, aliméntame. Solo me falta abrir la boca y que me regurgite como los pollos. Tú ya estás en resignación alimenticia, ¿no? Tú ya te comes lo que te eche. No, resignación, no, tío. Yo soy de esas personas que a mí no me gusta ir, ¿cómo se dice? Y diciendo, nada, prepárame este, prepárame el otro. Es que no me sé ni con resignar yo. O sea, te lo voy a decir yo, ¿eh? Yo me haría bocadillos o comería pizzas precocinadas. O sea, tú estás como yo con las feministas cuando hablan de depilarse. Que no me siento con la legitimidad de reclamar nada. Prácticamente. Ay, señor. Que de hecho me pidieron un vídeo precisamente hablando de ese tema y dije, no, no... No soy yo el más indicado para hablar de eso. Oye, estoy flipando porque nos están llegando a la base. ¿Cómo es eso posible, tío? Pues que he sacado todas las mejoras, que he empezado a sacar tanques, que no paro de sacar antiaéreo cuando vosotros me sacáis aéreo, que no he parado de haceros counter. Oye, ¿yo qué personaje he cogido, el Reynor? Sí. Es una puta mierda. Sí, bastante. Pues es de los que tienen más ratio de victoria, pero bueno. ¿El Reynor? El Reynor. Me... Me...